El gobierno de Joe Biden amenaza a México de entrar en conflicto internacional, si es que AMLO no entrega concesiones mineras a empresas de los Estados Unidos. Todo esto para explotar nuestro territorio y saquear nuestros recursos naturales. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos. De nueva cuenta, el gobierno de los Estados Unidos vuelve a cargar contra México. Ahora amenazan con un conflicto internacional contra el presidente Andrés Manuel en el tema de las minas. Sobre todo, estamos hablando de este dolor de cabeza que ha sido la mina de Calica en el estado de Quintana Roo. Que si bien sabemos, desde hace bastantes años ha sido explotada en sobremanera por esta empresa estadounidense Vulcan Materials. Que si bien sabemos, es una empresa que llegó a México en el gobierno de Ernesto Zedillo. Como tal, adquirieron estos terrenos en Playa del Carmen para extraer piedra caliza. Que al final del día, se utiliza para la construcción de carreteras, de edificios, cualquier cosa que requiera cementos. Sin embargo, claro que el gobierno de los Estados Unidos ha luchado con el presidente Andrés Manuel. Para seguir con este verdadero saqueo de materiales y de minerales. Sin embargo, ya se acostumbraron a robar. Y el presidente Andrés Manuel no va a ceder ni un solo centímetro. Ante estos personajes, hemos visto cómo es que la Guardia Nacional, el Ejército, han tomado estas instalaciones en múltiples ocasiones. Inclusive, el presidente Andrés Manuel ha sobrevolado el área en el helicóptero de la Marina. Para verificar si realmente esta empresa está sacando material a pesar de que ya les habían cancelado la concesión. Es decir, que esta empresa, Vulcan Materials, no tendría permisos de sacar ni un solo gramo de piedra caliza de este terreno en Playa del Carmen. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que esta empresa emprende otra queja a nivel diplomático. Inclusive, metiendo al gobierno de los Estados Unidos. Para que, claro, hagan presión sobre el presidente Andrés Manuel y sobre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pues sí, el día de hoy, el secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que si el gobierno de México avanza... Con la supuesta expropiación de terrenos de Calica, filial de esta empresa Vulcan Materials, estaría enviando un mensaje negativo a los inversionistas. El secretario de Estado decía lo siguiente. Hemos planteado el punto de manera genérica al gobierno de México, inclusive al presidente, de que si la confiscación de empresas privadas es una buena forma de atraer inversiones. Pues sí, ciudadanos, prácticamente está diciéndole a México que esto va a afectar en sobremanera en las inversiones que van a venir a nuestro país. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos pondrá en la lista negra a México y todas las empresas que busquen venir tendrán o bastantes filtros para llegar a México o simplemente no llegarán. Dados estos caprichos del gobierno de Joe Biden que al final del día quieren chantajear a México de que si no entregan esta mina de Calica y todas las millones de toneladas de piedra caliza. Pues ahora nos vamos a quedar sin las empresas y las inversiones extranjeras. Pues claro, qué conveniente, se acostumbraron a robar a manos llenas como cuando llegó el gobierno de Ernesto Zedillo. En su momento, el gobierno de este neoliberal entregó una concesión de vigencia por más de 20 años, la cual fue extendida a más de 50 años de duración. Por supuesto, hay muchísimos intereses dentro de esta empresa. Los mayores, por parte de los panistas, Vicente Fox e inclusive este personaje, Santiago Krill, los cuales tienen bastante participación en la empresa Vulcan Materials. Que dicho sea de paso, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene actualmente más de 300 mil acciones de esta mineral mediante prestanombres en nuestro país. Sin embargo, ciudadanos, la cosa no terminó ahí. Como tal, esta empresa está pidiendo una indemnización al gobierno mexicano por más de 1529 millones de dólares. Que si se traduce a pesos mexicanos, hablamos alrededor de 30 mil 500 millones de pesos. Que es nada más y nada menos lo que nos costó el Tren Maya en el sureste mexicano. Pues sí, ciudadanos, eso es lo que se quieren llevar estos verdaderos usureros y miserables. Estos gringos que quieren robar o robar. Porque claro, nos quieren aplicar la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Pues claro, no va a ser ni en este gobierno ni en el de Claudia Sheinbaum que les vamos a soltar ni un solo gramo de este lugar en Playa del Carmen. Que dicho sea de paso, está por convertirse en una reserva natural. Sobre todo, está por convertirse en un puerto y también en un lugar turístico propuesto por el mismo presidente Andrés Manuel. Pues sí, ciudadanos, estos neoliberales hablan de la devastación del Tren Maya. Que al final del día ni siquiera fue una devastación. Se reforestaron absolutamente todos los árboles talados. En áreas protegidas, como por ejemplo el área natural del Jaguar en el sureste, en el estado de Quintana Roo. Pues sí, ciudadanos, así vemos la presión internacional de Joe Biden. Son unos verdaderos miserables que quieren a toda costa saquear todos los países a donde llegan. Y si no, nos van a mandar al ejército. O simplemente ponernos sanciones económicas. Denunciarnos ante la corte internacional y por supuesto ejercer una presión constante para al final del día querer realizar un golpe de estado. Así como lo han realizado en Bolivia, en Perú e inclusive como lo intentaron en Venezuela al final del día. Para quedarse con los recursos naturales como lo están haciendo actualmente en la Argentina de Javier Milley. Donde ya de antemano entregó todo el litio, todos los minerales, absolutamente todo. Se bajó los pantalones ante el gobierno de los Estados Unidos. Inclusive Joe Biden se burló de Javier Milley al entregar absolutamente todo sin pedir nada a cambio. Sin embargo, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel, el mejor presidente de Latinoamérica y del mundo. Defendiendo hasta el último momento de su sexenio estas reservas naturales, el sureste mexicano y el territorio de nuestro país. Vamos a escucharlo porque le da un verdadero puñetazo en el hocico a Antony Blinken, el cretino más hipócrita y cínico que ha visto nacer este planeta. En Estados Unidos tienen mucha influencia en el Congreso las corporaciones económicas, mucho más que los ciudadanos. Porque las corporaciones económicas son los que aportan dinero a los senadores. Entonces hay una empresa en Estados Unidos que se llama Bulka, que es una empresa muy influyente, pero mucho, mucho, muy influyente. Es una de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos y tiene muchos defensores en el Congreso. Como esta empresa, Bulka, desde el tiempo de Salinas recibió un permiso para extraer grava, arena, para explotar un banco de materiales en Playa del Carmen. Es una de las zonas más bellas del mundo. Entonces empiezan a extraer material, todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. Entonces llegamos al gobierno, hablamos con ellos y les pedimos que ya no siguieran cometiendo ese ecocidio. Y al mismo tiempo la Procuraduría del Medio Ambiente clausuró el banco. Nosotros les dijimos, les compramos creo que más de dos mil millones. Incluso les envié una carta ofreciéndoles, comprarles la parte impactada. Y les planteé que les comprábamos todo, más de dos mil hectáreas. Entonces, ¿dónde están los ambientalistas y con qué autoridad ética, moral se habla de defender el medio ambiente? Entonces rechazaron de plan la propuesta y empezaron a hacer presiones en el Congreso. Pero esto demuestra el doble discurso, la doble moral. ¿Cómo se aprueban leyes en Estados Unidos y en otras partes para cuidar el medio ambiente y se cometen estas atrocidades? Entonces vamos a seguir con lo mismo y ojalá y recapaciten. Y pues va a continuar la clausura. No hay expropiación. No, no, no. Es que estos se están adelantando, mintiendo. Pero sí va a continuar la clausura. Mientras yo esté de presidente, no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio. Ah, que van a resolver como en agosto, ojalá. Pues sí, porque es una resolución internacional. Lo que yo sostengo es que sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carreteras en Estados Unidos. Puede ser que les dejen a salvo sus derechos, su propiedad, pero que no exploten o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio. Claro, aquí ya van a ver a Carmen Aristegui, los del Reforma. Todos los que tienen ese discurso muy extranjerizado de que necesitamos la inversión, aunque nos destruyan, aunque vengan a pagar salarios injustos, no. No, 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 no. México tiene mucho potencial económico y, sobre todo, ya lo dije, cultural. Y mucha dignidad. Y ya no son los gobiernos de antes, que eran como peleles de los intereses del extranjero. Y pues sí, ciudadanos, así como escuchamos, el presidente Andrés Manuel no va a soltar esta mina de calica hasta que se convierta en una reserva natural. Pues claro, los mexicanos no necesitamos esas pseudoinversiones que al final del día solo nos dejan un territorio devastado. Y claro, solo pagan migajas, porque sí, las concesiones las regalaron. Los neoliberales son contratos que no se pueden echar para atrás, porque sí, de estarlos quitando, México tendría que pagar los platos rotos. Al final del día es lo que quieren, o los dejamos sacar estos materiales, o al final del día nos demandan y nos quitan más de lo que significa la inversión inicial de esa mina en Quintana Roo. Ciudadanos, no es un camino sin salida. El presidente Andrés Manuel ya lo tiene bastante estudiado, inclusive ya tiene a las autoridades encima de esta mina. Por supuesto, es ilegal que se pueda extraer material de este lugar. Y claro, como vemos en la pantalla, el presidente Andrés Manuel ha sido el presidente que menos concesiones mineras ha otorgado. Vemos cómo es que desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto se han dado un total de 65 mil concesiones mineras entregadas solamente entre Felipe Calderón y Carlos Salinas entregaron la mitad del territorio mexicano. A los extranjeros, entre empresas mineras, entre empresas chinas y, por supuesto, empresas gringas que al final del día llegan y explotan el lugar, lo dejan totalmente devastado, intoxicado, dejan el agua totalmente sucia y, por supuesto, solo nos dan algunas migajas, trabajos mal pagados. Y claro, todavía quieren que les demos las gracias, que nos pongamos de rodillas y que les imploremos para que vengan más empresas a devastar. Todo nuestro territorio mexicano, el presidente Andrés Manuel ha dado cero concesiones y eso es lo que los tiene verdaderamente enfurecidos. Pues sí, en el gobierno de Claudia Sheinbaum seguirá esta política de no dar ni una sola concesión y, por supuesto, no otorgar ni un solo centímetro ni a los gringos ni a cualquier empresa extranjera ni inclusive empresas mexicanas que quieran aprovecharse de manera desleal del territorio que nos vio nacer. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este amago, esta extorsión por parte del gobierno de los Estados Unidos para recuperar esta mina en Calica? ¿Ustedes creen que se vaya a convertir en una reserva? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y, pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dijen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!